Gonzalo Oliveros, arroba G Oliveros, qué gusto verte, saludarte. ¿Qué sientes de estar en el espacio QTF? Aquí, conmigo, juntos, con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Pues por lo pronto siento una completa libertad, Fernanda, y yo creo que eso es muy importante de poder resaltar, la manera en la cual tienes las posibilidades de platicar con el público, de tener un aparador y poner el reflector en gente talentosa, que creo que eso es muy importante y que hemos hecho desde hace muchos años en este espacio. Antes de que se volviera popular el hablar de emprendimiento, nosotros lo hicimos, y creo que eso nos distingue y es una tradición que tenemos que renovar momento a momento. Me da mucho gusto darte la bienvenida, y nos acompaña hoy una mujer gerente de desarrollo de B. Bambú, Friné Alejo. A ver, son, quiero entender, hay productos inorgánicos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona un producto inorgánico? Por ejemplo, pensando en algo hecho a base de bambú, o sea, se echa a perder, caduca pronto. A ver, cuéntanos, Friné, ¿qué son estos productos hechos a base de bambú? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muchas gracias por invitarnos por acá. Pues, fíjense que creo que ya estamos muy acostumbrados a la basura orgánica e inorgánica, ¿no? Muchos sabemos que tenemos que separar la basura, y sabemos que la inorgánica suele tener un lapso de tiempo amplio para biodegradarse, o incluso no se degrada, ¿no? Entonces, B. Bambú es una marca de productos de bambú. Llevamos seis años, más de seis años en el mercado, y pues estos productos son biodegradables. El bambú es una planta maravillosa, y está hecha de productos naturales. Entonces, si tú compras un cepillo inorgánico, que es de plástico, o de algunos otros químicos, a comparación de un cepillo de bambú, tú puedes echar el cepillo de bambú en la composta, y en tres años ya no existe. Es parte de la naturaleza otra vez, ¿no? Y, pues sí, el bambú está considerado como una planta que llegó a ser plaga en diferentes hectáreas. La gente no sabía qué hacer con ella, hasta que empezaron a producir diferentes materiales de construcción con ella. Es denominado como el acero natural, pero también se puede hacer viscosa, y se puede hacer tela de bambú. ¿Tela? Sí, así es, Fernanda. Salen sábanas, toallas femeninas, pañales reutilizables, y bueno... ¿Del bambú? A ver, trata de narrarnos, de explicarnos, de manera muy sencilla, para que no somos expertos, pero queremos aprender. Claro. De manera muy sencilla, Frine. ¿Cómo imaginemos todos un bambú? ¿Cómo acaba en pañal? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es algo muy difícil, uno no lo puede... Pero alguien toma la planta de bambú, la tritura crea una pulpa, en realidad la fábrica, por ejemplo, para hacer algodón, utiliza litros y litros de agua, y el bambú no lo utiliza tanto. Entonces, con una poca cantidad de agua, se hace esta pulpa, se licúa, se hace un colador, y se hace una tela muy delgadita, y a partir de ahí sale la tela de bambú. ¿Qué tal, Gonzalo? Y fíjate, Fernanda, yo lo que pensaba era la idea primaria, la manera en la cual a alguien se le ocurrió que podría de una plaga convertirlo, o de algo que la gente, perdón, lo relacionas con pandas y con cuestiones orientales, que de pronto el bambú se convierte en algo que pueda solucionar un enorme problema de contaminación, que es el plástico, y la manera en la cual también solucionas requerimientos necesarios para hombres y para mujeres, no solo la cuestión de pañales, de toallas femeninas, de otro tipo de situaciones, en donde hoy en día también están siendo parte de una discusión social y política importante, interesante. Entonces, me queda muy claro, Frine, que como emprendimiento es extraordinario. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Dónde comenzaron a pensarlo? Comenzamos hace más de seis años, como les había platicado antes, con esta iniciativa de generar un cambio y empezar a comercializar productos que tuvieran este elemento orgánico, que no tuviera tanto impacto negativo con el medio ambiente, ¿no? Y pues ahí es cuando descubrimos la planta de bambú, que no solamente es biodegradable y es ecológica, también tiene diferentes bondades, como ser bastante resistente, muy absorbente, no guarda olores porque es antimicótico. Entonces, para las toallas corporales, por ejemplo, no tiene ese olor a humedad o para los pañales también ayuda a que no se guarden olores por lo que hace el bebé. Es hipoalergénico, entonces no irrita la piel para nada y se adapta a la temperatura corporal de tu cuerpo. Me recordaste, Friné, Gonzalo, tengo unos amigos que tienen casa en Cuernavaca. En el terreno, imagínense, al fondo del lado derecho está lleno de bambús. Altos, 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 pero muy altos, Gonzalo. Pero altos. Altos. Los cortan al, digamos, al ras de la barda. Tú llegas tres semanas después y ya volvieron a crecer. O sea, es que de verdad el crecimiento es, ¿podrías decir que es una plaga? Podría denominarse como plaga. Es por eso que es buenísimo para empezar a crear productos que tenga esto. O sea, el rendimiento de una hectárea de bambú es igual a 10 veces la cantidad que se obtendría del algodón. Hay un bosque en Asia que si tú guardas silencio puedes escuchar cómo crece el bambú y cómo cruje en cada segundo. O sea, hay días que puede llegar a crecer el bambú hasta un metro. Sí, sí. Cuando yo te digo que luego vuelves tres semanas después que lo mocharon, pues que lo cortaron al ras de la barda, otra vez ya va para arriba. O sea, es bien salvaje. Es bien desgobernado, pues. O sea, le jala para donde sea, crece para allá, para acá. No importa. O sea, puede considerarse una plaga. Imagínate esto que dice Frine, estar en un bosque de bambú. De bambú es donde escuches cómo crecen. Ay, no. Eso me parece fascinante. Y que puedas usar esos productos. Ahora, esta empresa es mexicana, ¿verdad? Somos una empresa 100% mexicana y pues vendemos esta amplia gama, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde lentes de bambú, tenemos sábanas, tenemos guayas. ¿Los lentes que traes ahorita son de bambú? No, pero nuestras lentes de bambú tienen las varillas de bambú. Están muy bonitos. Oye, yo tengo el cepillo de dientes de bambú. Es el que se llama B-Bambú, ¿verdad? ¿Así es? Ese algún día se lo compré a mi hija. Me dijo, ay, mamá, por fin encuentras un buen cepillo de dientes. Porque lo vio ecológico. Lo vio, es uno de maderita. Se ve como maderita, pues no sé cómo explicarte. Exactamente. Es buenísimo. Así como estos cepillos de dientes no guardan, como son antimicóticos, no guardan estos cultivos de bacterias que puede guardar otro cepillo. Y, por ejemplo, la gente, mucha gente no lo sabe, pero los cepillos tienen que cambiarse cada tres meses máximo. Híjole, Frine, yo ahí sí te voy a decir que con COVID, cada mes y medio, ¿no? Exactamente. Y cada vez más. Flaqui, cada cuánto cambias tu cepillo de dientes, Flaqui, guapo. ¿Cada mes? Sí, yo también. Yo no me espero al mes y medio. Cada mes. No espero a que la cosa que ya se abra. O sea, luego, luego, vámonos. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que se abran las... ¿Cómo se llama? Las cerdas. Las cerdas. Las cerdas. Exacto. Exactamente. Sí, entonces, imagínense, ahorita con el COVID, con la cuestión bacteriana y viral, tienen que usar muchísimo más cepillos de dientes. Es el residuo de cepillos de dientes cada vez se vuelve mayor y la contaminación también. Así como los cubrebocas, ¿no? Nosotros contamos con cubrebocas de bambú y también, pues, ayudan a que no haya ningún tipo de contagios. Tienen todas estas medidas de seguridad y no es el mismo impacto contaminante que tienen los cubrebocas normales de plástico desechables. ¿Tienen tienda en línea para comprar? Así es, tenemos nuestra tienda en línea. Es www.bibambu.com.mx Y cualquier inquietud, duda que tengan, también tenemos redes sociales en arroba bibambu.mx en donde tenemos blogs ecológicos, hablamos un poco más de nuestros productos y así los pueden ver e ilustrarse más cómo sale la tela de bambú desde una planta de un metro de bambú, ¿no? Tienen para cocina, tienen sábanas y toallas, tienen tecnología, relojes de bambú, aromaterapia, tienen kits, los productos destacados, almohadas, fundas, los cubrebocas, que un set de tres te cuesta 390 pesos y viene, no, ya me metí aquí grasa para lladurarme con mi producto. No, hombre, pues tienen un chorro de productos, qué bárbaro. Flaky, guapo, cómprame algo. Que no sea un cepillo de dientes. ¿Quieres unos lentes de bambú para que los luzcas aquí? Mira, las sábanas tienen 40% de descuento. King Size, ándale. Bueno, está bien. Las sábanas están de descuento ahorita. Spots QTF. He, 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 he.